Música No te lo imaginas, quiero que vayas en el carro mas lindo que hayas de venido Quiero poner el mundo a tus pies, ¿sabes por qué? Quieres el amor que eres soberano ¿En serio? ¡Yo quiero verlo ya! Me lo llevo hoy en el océano, el océano Mi amor, gracias! Que bueno David Guzmán Sentimiento De Alex Rosario Música ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? Música ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? Música ¿Por qué fiar la esperanza en algo que ya ha muerto? Música La pide con ilusión rodeándola de cariño Música Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Música Música Pero recibí dolor porque nacieron espinos Música 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 Oye Montilla Esto es lo que se llama una bachata ejecutiva Música Música Alex Rosario Música Porque tenías que fingir un amor que no sentía Música No tenías necesidad de aparentar que me amabas Música Si me hubieras explicado te habrías entendido Música Pero más difícil fue al saber que te casaba Música Música Nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Música Donde la semilla nace pero no echa raíces Música Creces solo en apariencia y luego se marchita Música Por eso no resultó haber sembrado en tu vida Música Música Quise cultivar un amor y me he quedado solo Música Creo que sembré en tierra mala no supe sembrar Música Pero veo que sembré bien Dios me lo enseño todo Música Entonces eres tierra mala porque no nació En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti